¡Hola familia! Fascinada de estar de nuevo con ustedes en estos encuentros de belleza. Quiero decirles que estoy preparando unos vídeos donde les hablaré del principio de la colorimetría, para que haya mayor comprensión a la hora de realizar una coloración. Empezaremos desde la estrella de color, cómo neutralizar reflejos indeseados. Voy a tratar de dar las explicaciones lo más fácil posible. Y esto lo voy a hacer porque tengo muchos y muchas seguidoras que se están iniciando en este maravilloso mundo de la belleza. Pronto les estaré informando de los avances de estos vídeos por la pestaña de comunidad, así que quédense pendientes. Ahora es momento de iniciar con este paso a paso de diseño de imagen. Muchos me comentan que algunas de mis modelos tienen un cabello hermoso, como es el caso de esta chica. ¿Que por qué se realizan coloración en ese cabello tan hermoso? Creo que todos los seres humanos tenemos necesidad de ciertos cambios en nuestra vida, como es el caso de mi modelo. Recuerden esto siempre, el cabello crece y es un excelente accesorio que nos da la oportunidad de lucir diferentes cada vez que lo deseamos. Les presento a Nora, ella es la modelo del día de hoy. Voy a tomar en cuenta la tendencia en el cabello que está marcada por el atrevimiento y los cambios drásticos impactantes en ella. Voy a realizar una coloración rubia degradada, ya que mi modelo puede darse el lujo de llevar cualquier tono en su cabello, porque el tono de su piel y sus ojos lo permiten. Nora tiene un rubio natural, muy bonito está el tono de su cabello, pero recuerden, a veces cansa verse al espejo con la misma imagen. Y Nora dice, ¿sabes qué Betty? Quiero algo que se note, pero que verdaderamente se note. Voy a realizar también un corte, voy a hacerle un poco de fleco hacia un lado, ella está acostumbrada a llevar el fleco hacia un lado. Ella puede también llevar un fleco hacia el frente, le reduciría su frente y su cara se vería muy bonita también. Así que quédense en este espacio, van a aprender a realizar un corte con movimiento y una coloración extrema muy bonita. Iniciamos con el corte, quiero que veas cómo elabore las secciones. Es importante que tomes en cuenta esta forma de realizar las secciones para este corte. Voy a peinar primeramente la parte baja de la nuca, todo todo a cero grados y voy a cortar como 5 centímetros de largo de manera recta. De esta forma en que lo estoy haciendo. Hay que revisar que el cabello quede completamente parejo y quitar esas puntas que sobran. Después voy a unir la coronilla con la parte baja y la voy a elevar a 180 grados. Voy a tomar como guía la parte baja de la nuca. Si observan, ahorita en este momento, ahí ya podemos ver nuestra guía y vamos a cortar a ese nivel. Peino otra vez hacia abajo y tomo parte del cabello, la ojalo hacia los hombros y corto las puntas que sobran. Ahora me voy a los laterales y elevo el cabello todo a 180 grados, buscando siempre mi guía anterior. Y cortamos. Volvemos a revisar, pero ahora jalando hacia el frente y ahí nos sobran unos cabellos que vamos a retirar. Después bajamos y jalamos hacia el centro de la cara y cortamos de manera sesgada. Ahora vamos con el siguiente lateral y realizamos el mismo procedimiento. Elevamos a 180 grados, cortamos, volvemos a revisar y volvemos a cortar las puntas que sobran. Jalamos el cabello al centro de la cara y cortamos de manera sesgada. Volvemos a revisar. Ahora vamos a tomar el cabello del fleco, lo vamos a peinar hacia un lado y dependiendo el largo que ustedes vayan a querer el fleco, lo van a cortar, pero de manera sesgada. Porque recuerden que este fleco lo quiero cargado hacia un lado. En este momento estoy desvaneciendo de medios a puntas para quitar peso y que este fleco quede con mucho más movimiento. Lo elevo a 180 grados buscando siempre mi guía. Quiero que observen los movimientos que yo hago al momento de cortar el fleco. Son muy importantes. En este momento lo hice hacia atrás y corto ese pico también que sobra. Este fleco le va a dar mucha frescura al rostro de Emma. Una vez terminado el corte es importante que elevemos todo el cabello a 180 grados para verificar que no sobren puntas. Este corte prácticamente es capas a 180 grados. Queda un corte con mucho movimiento y muy ligero. Vamos a pasar a la coloración y para empezar voy a hidratar el cabello con suavidad extrema. Este es un suero hidratante que me va a ayudar a mantener la humedad en el cabello para que al momento de aplicar el decolorante mi cabello no se deshidrate y no se rompa. Es importante secar perfectamente el cabello para que este penetre a profundidad. Ella tiene el cabello muy ondulado. Si ustedes tienen alguna clienta o alguna amiga con estas condiciones les recomiendo que lo alacien para que consigan un trabajo con mayor precisión. Voy a elaborar mi fórmula y van a ser tres tapas de polvo decolorante más oxidante de 30 volúmenes en crema y voy a agregar la ampolleta terapia intensiva de Jembeer especial para cabellos decolorados. Voy a unificar bien el producto. Voy a empezar a aplicar el decolorante y para esto voy a realizar crepe de medios a puntas porque el efecto que quiero lograr en esta chica es con crecimiento falso el decolorante lo aplico de manera desvanecida hasta puntas ¿Quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video? Es muy sencillo Suscríbete a mi canal toca la campana recuerda estos tutoriales están hechos en base a tus comentarios y los hago con mucho amor para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que se consiguió la aclaración pasamos a dar shampoo y para esto voy a utilizar el baño de limpieza profunda de Jembeer este me va a ayudar a eliminar todos los residuos de decolorante para una mayor penetración del matiz ahora vamos a continuar con la fórmula del matiz voy a utilizar 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes porque voy a depositar solamente color ya tengo la aclaración y voy a utilizar un cuarto y medio de 9.1 otro cuarto y medio de 9.2 voy a mezclar perfectamente bien que no queden nada de grumos y vamos a aplicar de manera global porque esta chica es cabello natural sus mechas van a tomar un tono muy bonito y su color natural se va a ver con mucho brillo lo aplicamos en todo el cabello recuerden que es importante realizar una buena saturación para que el color quede parejo vamos a darle un toque de color a las manos de Emma esta señorita quiere quedar completamente espectacular y créanme que lo vamos a lograr retiramos el matiz con abundante agua vamos a dar shampoo con baños rubios este es ideal para este tipo de coloraciones ya que mantiene el color impecable y no se hace el cabello con esa tonalidad amarillo patito que a muchas personas les disgusta además es un shampoo que da mucha suerte no queda el cabello duro y es un tratamiento para el cabello para finalizar vamos a aplicar la mascarilla rubio intenso esta nos va a dar mucha suavidad nos va a nutrir e hidratar el cabello recuerden que acabamos de realizar una decoloración y es importante regresarle los nutrientes que perdió durante este proceso ya estamos aquí en el área del tocador voy a aplicar esculpin líquido este es un gel termoprotector que me va a ayudar a dar cuerpo volumen sin dañar el cabello vamos a ver vamos a ver Les muestro el resultado de este diseño de imagen, así que las invito a que no teman a los cambios. Estos pueden ser desde muy sutiles o impactantes, como es el caso de esta chica. Dese la oportunidad de lucir con una imagen y actitud diferente. Créanme que realizarse un cambio es saludable. Les mando un saludo muy grande a todos ustedes, mi familia, que me siguen en mis diferentes redes sociales. Y a ti que te estás iniciando en este mundo de la belleza, recuerda siempre, el no obtener siempre la perfección es parte del aprendizaje. Les mando saludos y bendiciones de parte de su servidora, Betty Lascar.